Aquí estamos en la isla de Margarita, en el embarcadero para la isla de coches. Aquí están los señores que se encargan del mantenimiento y el servicio de transporte. Que van a las y la nave, luces, franco, melanes. Son embarcaciones que datan de muchos años, fabricadas, caminos, pocos, vencadores. ¿Cuántos años tienen estas embarcaciones funcionando, amigos? Por lo menos veinte años de haberse construido. Cuadrón a mística clave, la externa del sublimón brillar. Ok, magnífico. Bueno, ya nos vamos a montar para conocer cómo son las instalaciones de estos pequeños barros. El día a día llevan a visitantes y por años. Este es el transporte público. Se fue en la linda barquilla. Francitan, la isla de coches e isla de Margarita. Y dejando triste el esfuerzo. Aquí vamos saliendo. Aquí vemos la linda barquilla. Aquella cosa que tiene este embarcadero. Y vamos en movimiento vía coches. Aquí vemos la linda barquilla. 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 Es una pasión que abruma por un oleaje pelleo Y en un trento besuqueo que en esto no dramatiza La barquilla se desliza al impulso del deseo La barquilla se desliza al impulso del deseo La barquilla se desliza al impulso del deseo Y ella perece, su frágil matil se bese, lidiando en el balanceo. Los lampos del burbujeo rompen la fosforescencia. Y ella con insistencia, en su incansable trofeo. Y ella con insistencia, en su incansable trajeo. Estos son los caseríos de los habitantes aquí del coche. Aquí dejamos grabado para el recuerdo, pues, para los que quieran venir. Y aquí vamos en el transporte de última tecnología. Vamos aquí a una camionetita picó, para la playa de La Punta. Estamos aquí, disfrutando de este paseo. Ahí vemos el embajadero. Aquí vemos el conoce, el huevito, el coche. Terminan las guías. Rompe el huracán de un guía. Y en la terrible faena. Así la baranquilla buena. Dejó muy lejos la orilla. Así la baranquilla buena. Playa La Punta. Playa La Punta. Vamos a disfrutar hoy un día en la Playa La Punta. Al parecer ya estamos entrando a la... ...a la playa. ... 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